Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas, ni mucho menos para oídos ramoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. ¿Qué pasó, Rey? Día de las torres. Sabadito. Ya tenía rato que no venía por estos rumbos. La verdad se extrañan estos rumbos. Unos rumbos donde nos dieron inicio a todo esto que son los videos. Vamos a mandar saludos. Ahorita termina. ¿Cuánto es, güey? ¿Cuánto es? Ah, no, te alcanza, tío. Ah, puto. No, güey, mira. Ah, puto. No. Un saludo al estilismo. A ver, rápido, saludos. Puto, ahorita voy a anotar en una libreta y en el siguiente video, en próximos videos, voy a decir todos los saludos. Hasta la próxima. ¿Qué pasó, Rey? Día de las torres. Sabadito. Ya tenía tiempo que no venía. Ya tenía ratito que no llegaba. Ya tenía tiempo que no estaba. Y ya se me cayó mi cartera, creo. Ah, no. Todavía no. Todavía no es momento de tirarla. Aquí está. La verdad se extrañan estos rumbos. Unos rumbos donde nos dieron inicio a todo esto que son los videos. Pues, muy buenas tardes, noches y madrugadas. Esta ocasión venimos aquí al Tienis de las Torres. Venimos, pues, ahorita solos. Por ahí se nos va a agregar alguien más. En lo que llegan. Y vamos a empezar video. Vamos a empezar. Ay, güey. Vamos a ver qué es lo que nos toca a nosotros el día de hoy jalar. Este que es un Blu-ray. ¿Qué chingados es? Sí. Este que es, jefe, un Blu-ray. Un teatro. Un teatro. Gracias. Así todo. Todo emputado. Es un teatro. ¿Están siendo fresco? Bastante fresco el día de hoy, pero pues a ver qué sale, ¿no? A ver con qué nos vamos en el encontrón y en el topón. Sabadito. Vamos a comenzar. Total, estas yo me acuerdo que habían. Mi hermana creo que tenía una de estas. ¿Qué precio tiene este, jefa? Esa es 40. 40 varitos. Esa te la dejo y se encuentran todas. Buenas. Hola, buenas. Este encuentro lo traes. Seis pesos. Pero está... ¿Puedes ofrecerme? 200. 150 por cada uno. Me dijeron, yo no sé si estén. Un cincuentita por este. Dámelo. Vámonos. Este no, este ya lo tengo. Hace poco madrid uno. ¿Quién sabe este? ¿Qué precio tiene, brother? Está enviando, verdad. Viene completo, 800. Ocho pesitos. Hay un juego ahí. Está chambeando, ¿no? Ocho varitos. Trae sus controles. Su cable. Su palanca. Su cable. Estos, estos. Dame... Cuatro o cincuenta, carajo. ¿Y la Play 2? La Play 2, este... Dame... Seis boros. Sí jalan, amigo, eh. Son de casa, güey. Son... Todos esos de casa. Lo que traigo ahorita es de casa. Y a ver... El otro día encontré uno de estos. ¿Qué precio tiene? Dos barillos. Dos baros está. Es un Starview Mini. Dice que está jalando. Quiere dos varitos. Nosotros lo encontramos en... Creo que en 40 baros. La gran ventaja del otro es que... El del otro sí agarrabas los canales. Este nada más tiene VGA, DBI. No es cierto. VGA, HDMI, USB, antena, audio y video. Y tarjetas. O sea, que esta madre no te agarra... Canales. El otro que nos llevó agarrabamos canales. Agarrabamos... Gracias, carnal. El otro sí agarraba varios canales. Y aquí están las pinches bicicletitas que se roban y en chinga. Ahí están. Aquí acaba de las torres la pinche corretera. Lo acabamos de encontrar. Lo acabamos de encontrar. Pinche condensador todo feo. ¿Qué precio tiene? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuánto es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? 100 pesos. Hoy es lo que sale en números, pero... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto traes tu videojuego? En 300, amigos. Está más en el nuevo. ¿Aquí no? ¿Es lo menos? Sí, de ahí ya. Muy bien. El problema es que ya está roto. ¿De dónde está? De aquí y de aquí. No, pero así sirve. Ahí no trae su plato. El plato está todo deshecho. Yo creo que es el comillo que tienen que meter, ¿no? Sí funciona, sí esto, sí lo otro. Y es válido, la neta es válido. Como que ese pinche King Kong de aquí, este, quiere 8 mil varos. Pero es el King Kong. Trae su base, trae... Pinche mano ya se le está cayendo. La cara está cagadísima. Pero está bien hecho. King Kong como ochentero. Dame los cuarenta de puro cálculo. ¿Dónde se vale? ¿Dónde se vale? ¿Dónde se vale? Este, 20. 20. Está nueva, nada más que sí es. Nada más que sí hay que arreglarla, ¿no? No. Está nueva, pero sí hay que arreglarla, carnal. 15, 15. Un 30. Dame cuarenta de la palanca ahora. Un 30. Voy a llevar esto. Un quince, un quince, un treinta. Seis, sesenta varos. Dame una de cinco. Dame veinte. La palanca, dame cuarenta de la palanca, ¿no? Y a veinte los cabales, ¿no? ¿Puedes decirlo? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! Este, una, son de... Ah, pues todo es tuyo, carnal. Cuarenta. ¿Este cuarenta varos? A ver, ¿este qué? ¿Cómo, al treinta? Cuarenta. Tengo que venir de nuevo, neta, que está enterito. Este es para checar. Sí, sí es para checar. Esto fue tuyo, la neta, de huevos. ¿O no sabes, güey? No, vos sabes que así salen las cosas, pero... A ver, güey, a ver, tírale, tírale lápiz aquí. ¿Cuánto quieres por todo, güey? A ver, cuarenta. Mátate tú solo, carnal. Ya danos cien varos. Un ochenta, sí. Camara. Sí, pero está bien chingona. Ya se ha valido, madre. Están vendiendo tu DS. No, ya valió. Este no lo tengo. Uy, Xbox. Ah, perro. Este nunca lo había visto, ¿eh? ¿Qué precio tiene este? Estamos un cazóncito. Creo que no es el de ahí, ¿no? No es, por eso te digo. ¿Cuánto? Por eso, pero... ¿De qué es este? Ah, es de San Andrés, ¿no? De S-X-Box. Estamos cuarentita. Un veintito. No, no, no sale. Sale, carnal. No, no sale. Gracias, gallito. Gracias. Gracias. Está chido. Por el pinche señor H. Estaría haciendo un pinche bailecito así. Brincoteando. Eh, 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 eh. A ver si no nos meten copyright. El señor H. Ahorita estuviera... Domando la pista. Fighter Stick. No, todavía sigue... Ahí es un Ninja Gaiden 3. Defense. Defense. ¡Oh, se cayó! ¿Qué precio tiene? Ahí está, carnal. Es que sí te sale bien caro la pantalla. Con los 500 barros. Y luego la pila, carnal. La pila... La culera, 150. La chida, 4 barros. Pero bueno. Está bien, carnal. Un 100cito, ¿no? Está bien. Gracias, carnalito. Uy, valió barriga, señor. Es que abajo están... PES 2000. Solo Excalibur. GoldenEye. Top Spin. Hay varios juegos. Aquí... Este fue donde compramos, yo creo... El S.A.N.A. Gear 3. A ver, este ya se ve aquí que trae un puto... Una roteada bien culera. No, mames. No, está bien puteado. Y son, yo creo, de los saldos. No sé si alguien compra estas madres... O se den o no se den cuenta... De que pueden llegar a servir o no, ¿no? Vámonos, ya llegó el señor H. Güey, te tardaste un putero, güey. Güey, es que tenía que buscar una lona... Para ponérmela de playera ya... Viendo, ya están despasando de... De verga, güey. Ven a ver, aquí a mi puente. Este güey trae cosas chidas. Ah, el de Tiger Woods. LG. Traen este... Vienen desmicado, güey. Vienen desmicado a las pinches... Las pinches placas, güey. Jajaja. 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 No, no, no. No, no, no. Ahora, pinta el otro... Fútbol americano. Sí. Adiós. 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 ¿Qué haces en esos casos, carnal? Cuando la gente se encabrona Te ha tocado decir a Erick Te ha tocado Siento un biche viejito Así como tenemos la adecuadora Nada más te despide A su costalito Ahorita porque ya no me viene el güey ¿Qué precio tiene este? ¿Qué se? Denme 100 pesos ¿Unos madre? ¿Un 60? ¿Un 60? Aventando más COVID Aventando COVID Cuídense madre Cuando salgan los helicópteros Tápese ¿La colección está chida Para tu colección? Al que limpiarle ya ¿Y la podemos abrir? Igual y se revive, güey ¿Este, güey? Sí, güey Para abrirlo, ¿no? Y es el original, ¿no? ¿Ese es el original, güey? Por aquí está ¿Quién sabe, H? No creo, güey No creo, güey ¿Este cuánto quiere? ¿Qué precio? ¿Qué precio? 200 dólares Sky Shark Top Secret Episode Golgo 13 ¿Y otro pinche Mario, güey? No mames, te estás llenando de Marios, güey ¿Para cómo? 30, 60 por los dos ¿Eh? A ver Un seisito Un seisito Está chido ¿Sí? Un setito 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 ¡Suscríbete! Es como... Ah, este es... ¿Qué pasó? La desconectada. Pero está chido. Eso es de a tres manos. Uno y medio, está chido, güey. ¿Te bajó, tío? Mira, che. Te voy a regalar uno de estos, güey. Pero es de control remoto, güey. No mames. Está ya... No asiste a esos pinches videos donde va la morra y no mames, la brisa y la brisa. ¡Ay, joder! ¿Qué cagado? Estás acá, Cotorio. ¡Ay, joder! Su pinche... Hay que arribarlo, güey. Ese es un verdadero, hombre. Hay varias que sí. ¿Cómo los tienes, güey? Las que están en... ¿Ya van calados? ¿Ya van calados? ¿Ya van checados? Vamos a abrirlo por morbo, güey. Es unisex, va a decirte, pudo. Unisoria. Unisoria. Sí, güey. De que te entra, te entra, tío. Mira, ahí va. Ahí va. Ya se me cayó. No, mames. Qué cagado, güey. Ese control, güey, creo. O no sé, güey. Lo dejan abierto, güey. Sí, el de ese. Miren, ese controlito puede que jale, ¿eh? Pero no me trazo ni detrás. ¿Cuánto tu control, hijo? Sí, hermano. ¿Cuánto quieres? Dame un tastón. Pa' checar, ¿eh? La neta sí salió, hermano. No lo calé, hermano. Una pesetita. Treinta, dame. Vamos. Yo lo veo así, heche, pero ya nos vamos. Ya estamos grabando. Sale, tío. Bueno, hoy lo dejamos en otro lugar, güey. El vehículo, el autochachadero. El autoban. El autoban. El... El movilache. Pues ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias por ver este video. Esta vez sí vamos a pedir like. Si te gustó el video... Ay, su puta madre, güey. Súbete, güey. ¿Te gustó el video? Estamos vamos a pedir likes, la verdad. Está chido. Bueno, estaría muy agradecido si me regalas un like en este video y en los que puedas ver. Si crees que este buen hombre se merece un like, ahí viene el señor H. Trajimos varias cosas. Ahorita ya está sacando todo lo que compramos. Yo soy el Tibuar, muchísimas gracias. Llegamos aquí al Tianguis de las Torres, siendo las 11 con 9 de la mañana. Cierro este video y doy muchas gracias a toda la banda. Se acercan cosas nuevas y cosas nuevas. Ya, ya termina lo siguiente. Ya, denos, da un like, por favor. No sabes cuánto nos cuesta, esfuerzo, sufrimiento. No saben que para editarnos tardamos cinco días. Cinco días. No, manches, por favor, ayúdennos con su like. Háganos que sean públicos, por favor. A ver, o Sosama, este, X-Gamer, todos esos cabrones. Mándenos uno. Ah, ahorita vamos a mandar saludos en el otro video. En especial, güey, vamos a mandar saludos a... Ahorita termina... ¿Cuánto es, güey? ¿Eh? ¿Cuánto es? Ah, no, te alcanza, tío. Ah, puto. Ahora sí estás sacando... No, güey, mira. Ah, puto. No. Un saludo al estilismo. A ver, rápido, saludos. Saludos a Lula, saludos a Ian, Javis Javier, tu cuñado. Javis Javier, mi cuñado. Saludos a George Juan. George Juan. Salud, ¿quién más, güey? A George Clooning. A George Clooning. George de la selva. El Jordan. El Jordan. El George de la selva. Pendejo, güey. Ahorita se nos vinieron a la mente esos, güey. No tengo más. En el siguiente video sacaremos más a Leo Play, Ian, George Juan. Este, ¿quién más, quién más, quién más? Este, los de que nos ven en Perú, que no me acuerdo. El que vive en Oklahoma y su hermosa mujer o su mujer. Bella mujer está embarazada y iban a ser papás. Puta, ahorita voy a anotar en una libreta. Y en el siguiente video, en próximos videos, voy a decir todos los saludos. Hasta la próxima.